Bueno, ¿cómo es lo de la velocidad y el radio? ¿Qué relación a? ¿Eh? Un satélite. ¿Qué relación a este? La velocidad que lleva y el radio que tiene. Que a más radio es más velocidad, cuanto más lejos estéis, va más rápido o más lejos. Va más rápido, con más lejos estéis, cuando más lejos va a más. Entonces, un satélite geoestacionario, un satélite, que está siempre en la misma posición. Con respecto a un punto de la Tierra. Con lo cual, su periodo tiene que ser también de 24 horas. ¿Ok? Pues yo sabiendo eso, tengo que poder saber la distancia a la que tengo que ponerlo para que sea en el estacionario. ¿Vale? Bueno, y si es una distancia fría, si yo quiero poner 20 satélites estacionarios, ¿qué hago? Diferencia punto de... No, no voy a poner esto, me agarraría un poquito más parís, un poquito más parís, un poquito más probado. Podría gustarlo. No, eso caería en todo. Podría en todo a la vez. ¿Y no puede estar algo en fila? Sí, ¿eh? Podría poner en fila todo. Todavía puse la distancia de satélite, saliste una fila entera de satélite. Vamos a calcular la distancia a la que tiene que estar para que el periodo sea de 24 horas. Bueno, 24 horas y un poquito más, pero bueno, yo voy a poner 24 horas. No. Yo voy a poner el exacto, son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Vamos a poner la verdad, 26.164 segundos. Entonces, según lo que hemos visto, era que la fuerza centrípeta era igual a la fuerza gravitatoria. Y yo voy a poner el periodo y sonar radios con que sea el periodo. La L fuera. Y la V. La V cuadrado era. G por M partido R. ¿Vale? Luego la V cuadrado era. Velociedangular, que era 2 y partido del periodo. Pues radio. Y me queda que radio al cubo es. G por M. Por el periodo del cuadrado. Partido. Cuatro pi cuadrado, ¿no? ¿Verdes? O me equivoco. Por ejemplo, vamos a acercarlo. G. 6,98 es exponente menos 11. M. 5,98 es exponente 24. T. O si no es 11.164. M. 4. Partido. y sería la raíz cúbica de eso pues da que la distancia a la que tiene que estar el centro de la tierra para que de vuelta geos geos es que sería 42.123 kilómetros eso es mucho poco aquí da ah bueno, aquí da 42.000 pero luego le restan el radio de la tierra que distancia de la superficie de la tierra que es mucho poco que os parece mucho mucho no, el radio de la tierra es 6.300 y esto tiene que ir a 42.000 veces más que nos da lo bastante lejos vale fácil no hoy no 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 no